1, 2, 3, 4 Mira, si estás me dice el puy que está. Pues yo le doy. ¿Tú sabes lo que te digo? Estique está. Se quitan y se ponen. Estique está. Son cuentos, son juguetes. Estique está. Los cuentos para jugar. Oh yeah. Buen día a tu toma. Buenos días a todas las personas. Que nos gusta un buen anuncio. Que nos gusta un buen anuncio. Un buen jingle. Es que nos pidieron cantar. en nuestro anuncio. Dijeron, oye, ¿por qué no cantáis? Hostia, que mal pelo. Bueno, dime la mía. Mira yo que parezco Cráctil Payaso. La peluca. Mira yo que parezco Cráctil Payaso. ¡Niño! Esta mañana me he levantado y me ha dicho mi señora ¿Cómo tiene los pelos? Parece Cráctil Payaso. Y yo digo, ya, ya. Ojalá. Ojalá. Y tú el actor secundario Bob. He tenido que ir. Ojalá también. He tenido que ir al taller de Joan así. Hola Joan, buen día. ¿Qué viene de incógnito? ¿Te ha preguntado que eres famoso? Venía que me... Joan es la mejor persona. Estoy muy contento. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, Puy. Pero que ya tengo las patas y todo, ¿eh? Acércate un poco al micro. Pero que ya tengo las patas y todo. Bueno, pero la gente no sabe nada de este proyecto. No puede decir que tengo las patas. Tengo de recogerlas ya. Por eso venía tan afisiado. Que vengo de recogerlas. El Joan, ahora mismo, es de mis personas favoritas, por lo menos del barrio de Gracia. Increíble. A Pep... O sea, Pep mataría por ser Joan. Un señor que tiene un taller... Que lo mate. Una carpintería metálica... Negro todo. ¿Sabéis el típico sitio carpintería? Es una carpintería de igual, pero todo es de metal. Sí, sí. Hacen madera. Ellos trabajan la madera. Pero todo allí es de metal. Carpintería metálica. No, no, no. Pinocho. Light of Pete. No, no, no. Solo trabajan, Javier, el metal, pero con herramientas de madera. De madera. A pura fuerza. A pura fuerza. El serrucho corta las vigas, pero el serrucho es de madera. Pura fuerza, tío. No, no, pero fenomenal. ¿Sabes de esto que además cuando he vuelto a recogerlo... Pero explica un poco, por favor. Pon un poco de... Mira, Peñita. Yo sé la historia. Yo la sé. Pero yo, si quisiera hablar contigo, te llamaba por teléfono. Yo el otro día, yo el otro día os conté lo de los muebles del salón del Ikea. No, no, es que no lo contaste. Sí, yo creo que... Solo dijiste, tengo un proyecto, es secreto. Hasta que no lo haga, no lo contaré. Y se quedó ahí la cosa. Entonces la gente no sabe. Ah, vale, vale, vale. Eh, pues lo primero... Se picó con los setups, se picó con los setups. Ah, no, no, no. Ah, sí lo contó. Vale, pues nada, perdón, perdón. Yo creo que algo sí dije en algún momento, pero bueno, da igual. Que al final fui al Ikea, bueno, de hecho ni fui, lo hice por tal. Lo que hemos hecho, como la única solución que tengo para el mueble de la tele es un mueble a medida y ya lo he comentado aquí, no me voy a gastar dos mil pavos en un mueble a medida para que el año que viene me echen del piso porque estoy de alquiler y me tenga que meter el mueble por el culo. Tengo que buscar una solución dinámica y no muy cara. Y sobre todo que tenga una serie de características muy concretas de medida. Al final, ¿qué he encontrado? Eres un poco entre Superman o un personaje del Jojo, ¿eh? Entre Superman es un normal, ¿no? ¡Hostia! Al final, ¿qué encontré? Pues vimos una solución así medio apañada, medio que, bueno, con esto vamos tirando y ya Dios dirá con las típicas muebles de taquilla del Ikea. Pero que pase que el mueble de taquilla del Ikea que queríamos, que hemos comprado cuatro para poner así dos metros y pico, era muy alto. Ojalá pude poner taquillas altas y ponerte al lado, ¿no? Con Miriam, por las mañanas, abrir tu taquilla, coger tus cosas y a Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo tienes el día tú? Es que hay que dar un portazo, ¿no? Con cerradura, con cerradura. ¿Sabes con qué? Ey, este Jota me ha dicho que no me va a acompañar al baile. Levantarte una mañana, levantarme una mañana y encontrarme como la taquilla me ha, ¿no? Y pintarrajear, en plan, ¿quién ha sido? Yo no he sido. O que vayas muy sobao y te empujan y te metan dentro, en plan, bueno, bueno, bueno. Miriam, ¿no? Y se vaya a trabajar. Claro, claro, claro. Hasta las cuatro te quedas ahí, hijo de puta. ¿Has visto esta mañana el vídeo? Está a punto de mandarlo, pero he dicho, no, que soy muy pesado. ¿Has visto esta mañana el vídeo de la chabala esta que hace los vídeos como Gloria Serra? ¿Pero qué ha hecho el de la película americana? La, la... Es andaluza. O sea, sé quién es, pero sí, que lo hace súper bien, vaya. Pues esta mañana tenía uno increíble, Javier, pero de minuto, estaba a punto de mandarlo pero no ha querido pesado. Esta mañana justo... Es que pensaba que me lo decías por esto. Es que esta mañana ha hecho como el tráiler de una película de adolescentes que tienen que ir al baile y se enamoran y lo típico. No lo he visto, pues me gustaría verlo. Lo hace tan bien esa chica, es increíble. Él tiene el punto cogido a todo, es fenomenal. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Que me compré los muebles de eso de taquilla, pero las patas eran muy altas para ser como un mueble de la tele. O sea, caben, estaba tal, no es que no entrase, pero era muy feo. ¿Y te dio igual o en tu cabeza estaba el plan de reformar? Ah, no, no. Yo lo compré pensando ya en reformar. Reformas a la vez. Es que me gusta. Ayer había una... Había en las confesiones de Discord, había un comentario que me gustó mucho que decía que... Como confesión, que compraba cosas rollo una pizza a Tarradella o la comida de arroz 3 deliciosa y las tuneaba. Y a mí me gusta ese punto de coger cosas. De hecho, hay mucho vídeo en Instagram, por ejemplo, de modificar muebles de Ikea. Que suena un poco de... Sí, sí, sí. Pero que... Que a mí últimamente me han salido muchos vídeos de eso. O sea, yo por eso he acabado haciendo esto del mueble. O sea, yo le dije a Miriam dos días antes la idea era hacer un mueble de madera nosotros. Y cuando digo nosotros era acabar haciéndolo tú. Es claramente... Ojalá lo hubieras hecho, ojalá lo hubieras hecho. Pero es claramente se te iba a hacer bola, pero bola, bola, bola. Y cuando digo mueble de madera tampoco se trata de hacer un mueble como el que tengo. Mueble... O sea, yo lo que tenía pensado era en plan, tío, y si compramos la tabla y la ponemos rollo balda o un par de cositas para que se apoyen y tal. Dos piedras. O sea, una cosa simple. La clásica, ¿sabes ladrillo gris? Ese hueco americano, grande. Y una balda en medio. Se podía, se podía. Yo creo que se podía. Pero al final estuvo muchos problemas. Fuimos a un sitio de otra madera para que no las cortaran bien. Y vimos esto. Total, que a mí me cortan las patas. Y he llevado hasta mañana a Joan a que me cortase las patas. Y mira cómo me ha dejado las patas, fenomenal, ¿eh? Hostia, no se ve nada. No se ve nada. Sí, espera, espera, estoy tirando para atrás. Es que hay mucho brillo. Wow, fucking croissant. Me he tirado el café por encima, ¿eh? Te has tirado el café por encima. Sí, sí. Me cago en... ¿Ves? Ahora sí se ve. Ahí sí se ve. ¿Ves? He cortado las patas por la mitad. Hace un rato las patas eran el doble de alta. ¿Qué tal? ¿Cómo queda? Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No lo podía hacer todavía porque he llegado ahora mismo de recoger las patas. Entonces, lo que decía al principio, Dario, ¿qué pasa? Que rabia, tío. Joan me ha parecido increíble. Joan tiene un taller ahí, una carpintería metálica. Además está colado, ¿no? Porque se tenía que ir, me dijiste. Claro, claro. O sea, Joan me dijo ayer, yo estoy trabajando en no sé dónde que tenemos una obra que estamos haciendo algo, pero si me viene a primerísima hora cuando yo vengo aquí al taller a, yo qué sé, coger el móvil, te lo hago en un rato. Entonces, a las ocho de la mañana se la ha llevado y hace veinte minutos me ha dicho, vente para acá que las tengo. ¿Sabes de estas personas, Javier, que casi no me cobra? Es que es la mejor persona, Joan. Y encima he llegado, encima he llegado, estaba fumando, me gusta. Estaban en su trabajo solo, esas cojones, Estas son presas, en su casa. Pero ¿sabes de esto que, es que sería la persona favorita de Pep? Yo pensaba todo el rato en eso. Y perdona, una última pregunta del mueble. Artesano. ¿Has podido ponerle los tapones que venían los demás? Sí, sí, sí. ¿Y queda bien? Sí, sí, el tapón es el mismo que ya trae puesto. Magnífico, ¿eh? Al final... Sí, sí, o sea, es la misma pata exactamente, pero la mitad de corta, ya está. No... Todo exactamente igual. ¡Eh, Juarrebo! Muchísimas gracias. Gracias, me gusta su historia. Dice... Buenos días, gente, el otro día me tocó montar en avión y cuando entré a Spotify lo único que tenía descargado era un programa de chiclana de marzo. Hostia. Así que tocó ponérmelo y aguantar como un campeón. Qué mejor manera de celebrar. Eso sí. ¡Eh, Juarrebo! Ponte los datos, ¿qué va a pasar? No, el avión no creo yo que se estrelle porque tú te escuchas un poco de música. Me pongo nervioso, a mí me da mucho coraje eso. Bueno, yo lo he contado muchas veces pero que a mí una señora me increpó, me gritó ¡Nos vas a matar a todos! Lo he contado muchas veces pero igual la gente... ¿Tú incendiste el móvil? ¿Eras esa persona? No, no, estábamos en tierra. Estábamos para salir y yo estaba, pues lo típico, ¿no? Oye, estoy a punto de salir. ¡No, para salir! ¡Va, delincuentes! Hay que quitarlos antes, despegues a bien los ordenadores que vas a que hay. Que estábamos... Pero que estábamos en... No, no, no estábamos despegando ni nada. Ahora cuando salga también... Lo típico que tienes que avisar a alguien porque no vale la hora de salir... Nos mata, nos mata. Y la mujer de al lado me dijo ¡Nos vas a matar a todos! Y dije, hombre, a todos no, pero ¿a ti? ¿A ti? ¡Nos monté con él! Nos vas a matar a todos, dijo, ¿eh? Es un peligro en el avión. ¡Ayuda! 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 Te imaginas gritando. En los aeropuertos está puesto prohibido montar en el avión granadas, cuchillos, patinetes, que explotan y una cara de Javier Mollas. Una cara de Javier Mollas porque es un peligro Se ha caído en directo como la de la palmera. Se ha caído en directo el avión. A mí no, a mí me da un coraje. ¿Cómo se puso tú? Lo que lo ponen. Es que no pasa nada. Que ya lo sé, pero lo que me da coraje no es eso. Lo que me da coraje es los típicos de gripe sin neta y se lo ponen. Yo sé que no pasa nada. En plan, tú te callas. Ya, ya. Medidas de seguridad y te la ponen, ¿sabes? Te callas. Puedes estar un rato sin mirar el WhatsApp, ¿sabes? Que te estoy viendo el móvil y lo que estás mirando es el WhatsApp hablando con tu prima mandándole memes, ¿sabes? Aguántate una horita, hombre. Aguántate una horita que ya bastante cagado voy en el avión como para que... Ah, que a ti te da miedo. Hombre, claro, por supuesto. Bah, si no, ¿de qué vaya? Si no, ¿qué más me da? A mí me da miedo la gente que se levanta y se te quiere colar cuando hay que salir del avión. Eso sí. Bueno, miedo, me da rabia, me da rabia. Tú has metido el concepto, se te quiere colar. Se te quiere colar. Ve, yo no me... Hay que salir en orden. La gente que quiere pasar antes que las filas de delante, eso es de ser desgraciado. Vale, ve, pero aquí un pequeño matiz, a mí no me raya que se cuelen. Yo no creo que alguien me esté tomando mi puesto. A mí eso no me molesta. Es de educación, hay un orden, hay un... Pues te esperas y punto. Pues te esperas y punto. O sea, a mí no me ofende que se me cuelen. Yo no siento que se me han colado. Antes salía yo. A mí al revés. A mí lo que me da coraje es como cuando en el AVE que faltan 20 minutos o 15 para que el tren se pare y se abra en la puerta y ya las peñas se empiezan a poner de pie en el pasillo con las maletas. En plan, faltan 15 minutos. ¿Te quieres sentar? Fatiga. ¿Sabes? Y en el avión igual. Bueno, ya no porque no te dejan levantarte. Pero la gente que ya la ves tú que están... Y todavía en plan, tío, está todavía el tren andando. ¿Queréis quitaros todo aquí de la puerta haciendo bola? ¿Sabes? Es que no tiene puto sentido. Yo no siento que se me cuelen. A mí lo que me da coraje es porque es absurdo. En plan, ahora se hace aquí un tapón, nadie puede salir, nadie puede coger su maleta porque os habéis puesto ustedes aquí el gilipollas. Porque no habéis salido ninguno. Vais a salir el mismo ahora que yo, mongolo. Me gusta mucho esta historia que nos han puesto aquí. El leyón dice buen día. Ayer, por culpa del anuncio de Chiclana, de moda, creyendo que estaba en vuestro canal, me suscribí. Claro, al ver, ¿no? Se suscribió y se suscribió a otro. Hay que decirle a Ayatel que está perdiendo dinero que se está suscribiendo la gente a otros canales. Por eso no llegamos a los suscriptores de este mes. Ahora lo entiendo por culpa de Ayatel. se puede cancelar, se puede cancelar totalmente. Que nos roban las suscripciones. Hostia, macho. Menos mal que estamos en 4004. Cap y Cuba. Cap y Cuba. Cap y Cuba. Yo con eso ya duermo que además... Sigue leyendo. Sí, sí, dice, eh, pero no se deja de apoyar esta feria de bobo y patapam, se sacó la cartera. si tiene el chiclanito delante, se le tiene delante. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, Peñita. Oye, ¿qué vamos a hacer la PC Masterframe? Al final no me ha quedado claro. Bueno, yo me he preparado esto por si acaso. Yo qué sé, yo le he dicho a la contra y le he dicho, eh, jefa, eh, hostia. O sea, si tú quieres jugar al DS y te da más o menos... Uy, qué bueno, que al final las promas van a salpicar, van a quedar mal esto. Ah, no. Pensaba que había pasado algo. O sea, yo, si tú quieres jugar a DS y te da más o menos dentro de lo que cabe igual... A ti te va bien no hacerla, ¿no? Bueno, me va un poco mejor, pero puedo hacerla también, quiere decir, no... No, que no pasa nada. Quiere decir, el problema es que esta semana se añade Laika, pero por lo que sea no está todavía... ¿No está? Y lo tendrán que poner. Entonces, el Pui quería jugar y no lo tiene. Entonces, digo, no te preocupes que hay un montón de juegos. Uno de los que se añade esta semana es el Wizard Wizard Gun, que yo lo tenía pendiente, quería jugar y tal. Digo, si te parece, pues juego yo a ese y ya está. Por mi fenómeno... Que tiene conexión con Twitch. O sea, he vinculado el juego con la cuenta de Twitch de Chiclana. Entonces, no sé si hay algún tipo... No lo sé, no lo sé. Yo lo he vinculado. Ojalá no pueda jugar. pero ¿tiene alguna opción de Twitch de esta de que la gente participa? Esas cosas están muy guay, ¿eh? Cuando he dicho, pues... No sé si has oído cuando he dicho, no lo sé. Eso implica que no tengo ni puta idea, vaya, que no lo sé, no lo sé. Vale, vale. No, gracias. Se pueden pasar el juego los friends, ¿no? Como el Pokémon. Entonces, esta mañana estaba súper orgulloso de mí. Gracias. Te quería llamar y todo para explicarte cosas porque he aprendido... O sea, una cosa que yo siempre quería hacer y me... Una tontería, en realidad, que es poder tener esta cámara total, cámara total y cámara con un marco aplicado. ¿Sabes? Con una máscara aplicada. Sí, todos los días la hacemos, ¿no? Sí, no... Hay que activar, desactivar y tal. ¿Me sigues o no? Bueno, tú sigue, sigue, sigue. En algún momento me voy a subir a tu carro. Tú sigue. El otro día, buscando en internet, descubrí que lo que puedes hacer es meter la cámara dentro de una carpeta y aplicarle a la carpeta a la máscara. Y entonces, tengo ahora una cámara redonda, como te gusta a ti, y otra con full screen. Y estoy súper contento. vale, que lo que no podíamos hasta ahora era hacerlo dos veces porque si le haces un cambio a la fuente se hacen todas las escenas. Eso es, eso es. Entonces he creado una escena que es la cámara con el marco y tal igual y es súper contento, súper contento con un pequeño logro que... Bien, 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 bien. Está bien, esos pequeños logros al final te dan la vida, hombre. Bueno, bueno, calidad de vida. Sí, yo estoy contigo, yo estoy contigo, vaya. A todo esto. ¿Viste el Space Surimi direct? ¡Uh! Me he puesto una alarma, me he puesto una alarma, dijo. No, pero ahora os explicaré por qué, porque hay un buen motivo. Pero que antes de acabar con lo de la PC Master Friend, que para hacer un poquito de promo y recordado que es increíble el poder de la nube de G4Now, esta mañana, pensando, vale, no es tan laica, a ver qué coño hago. Y yo voy a probar el Forza. Iba a hacer del Forza, vaya. Increíble el Forza en G4Now con todo a full, de loco. No me sale. Fenomenal, vaya. Joder, me he manchado las manos de café, tío, y estoy pegajoso. Lávatela, lávatela si quieres, pues levantas un segundo, yo cuento algo. Esta, la chitla está limpia. Pues no pasa nada, hombre, me da vergüenza, me da vergüenza salir. Pero te puede lavar las manos, a ver, no se agarre, no se agarre, no se agarre. Ah, pero tengo toallita. No, Rebo, lo siento. Ahora lo miro, no me digáis nada, por favor, se me olvidó ayer, pero había un buen motivo. Pero increíble, el Forza en G4Now, de loco en la nube, y he descubierto un juego del G4Now, el del Exorcista no sé qué, típico juego en dos de Hakan El Lash que a mí me gusta de mierda, y estaba entre esos dos. Eastern Exorcist, juego muy raro que será medio chino. Pero, eh, lo he visto ahí y casi me lo como, casi me lo como. Un G4Now. My Tortuga aquí en Barcelona, todo el mundo tiene. Alguien, ayuda, ayuda, tenemos ayuda, y ayer, que no vi lo de Space Urimi, cierto, error mío, pero ahora me lo pongo porque estará en YouTube. ¿Qué pasó? ¿Lo has dicho? No me enteró. Bueno, no pasó nada en concreto, pero yo llegué, mi señor estaba jugando el Pokémon Mupika a uno de la 3DS ahí en la terraza, en la vereda. Es picajoso, raja culero. Y yo me puse a hacer lo de los muebles porque tenía que sacar todas las patas para prepararlas para hoy, no sé qué, total, que se hizo un poquillo tarde. Y estamos viendo que os lo recomiendo porque es lo que por esto no vi ayer lo de Space Urimi porque estamos viendo para grabar mañana el Posca y eso y por nuestro Posca a precio de cartel y por gusto personal un documental bastante, bastante guay que hay en RTVE que está gratis, lo podéis ver en la aplicación de la historia del punk en España y es muy guay porque va sobre todo de la época de la movida a finales de los 70 y tal y claro, no es la movida, es el punk que no es lo mismo. Claro, entonces empieza sobre todo el documental hablándote de los principales grupos de la movida, que si Ramoncín quiera que no, su música no, pero su estilo tal era muy punk y en aquel momento era muy tocho ver un concepto de Ramoncín las cosas como son y Alaska y tal y todo el rollo pero claro, luego empiezan y el punk de verdad y empiezan a hacer las diferenciaciones entre bueno, es que la movida el 90% eran todos unos cayetanos pero cayetanos 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 eran todos hijos de familia rica nosotros no, nosotros somos el punk claro y dicen nosotros no y nosotros somos del punk de verdad del puto barrio de darnos un pinchazo vaya, lo auténtico de verdad de reventarnos de no sé qué eso no y claro, te ponen mientras los de Alaska al otro no porque para mí el punk era otra cosa además del glam no sé qué en plan, sí, el gloom muy bien no lo he visto entero todavía voy por la mitad que es de una hora y media pero muy 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 guay muy guay os lo recomiendo yo estoy un poco enfadado con vosotros contigo contigo más concretamente yo que he hecho ahora porque se me recomendó mucho Demon Slayer y la buena sin duda es Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen me está encantando me está gustando mucho yo no he visto el capítulo de ayer todavía ojalá no me duermiese cada noche te lo he dicho siempre también yo te lo he dicho siempre que Jujutsu Kaisen es la polla me hace mucha gracia el sentido del humor de Jujutsu Kaisen me hace mucha gracia y no ha empezado es que no sé por qué capítulo va y hace por el 8 no hay mucha referencia ya a videojuegos cuando le explican los poderes él dice que me ha bufado que me ha bufado no sé qué pero que es muy gracioso me hace mucha gracia no sé cómo se llama el prota no me sé ni un nombre me da mucho Itodori ni uno ni uno me gusta mucho el de la venda tío porque es un maquinote pero es muy gracioso que sí que sí que está muy bien que está muy bien está muy bien muy divertida y ahora estoy a tope con que puede ser que vaya mejor en lo visual se ayer vi un comentario de pollo muerto que decía como que el último episodio que era la polla o algo así como que el último de ayer como que había ido cada vez a más entendí puede ser puede ser o sea los últimos capítulos están muy bien dibujados y la animación está muy guay puede ser o sea es que ahora ya la primera temporada la vi ya eso hace un año o dos no sabría hacer la comparación mental ahora mismo pero que sí que está muy bien hecho vaya que mola muchísimo mola muchísimo es lo mejor mapa triturando a sus animadores yo sé dibujar yo sé dibujar yo sé dibujar yo sé ilustrado no no Jujutsu Jujutsu es lo máximo muy bien muy bien me gusta me gusta que al final son todos los mismos son todas de cazademonios sí sí es verdad están los japoneses pero bueno en esta tiene el rollo de ser la actualidad el rollo más urbano y es la forma de contarlo ya digo hay mucho sentido del humor los personajes tienen su que aunque yo para mí o sea a mí me flipa Jujutsu Kaisen está guapísima y tal pero Jujutsu Kaisen en mi cerebro no cambia nada con respecto al anime me parece un anime normal quiero decir al uso como estoy acostumbrado a ver los animes toda la vida a tope un 10 pero anime yo para mí los más avanzados que he visto de anime de momento sigue siendo Chainsaw Man sigue siendo una cosa y ya no lo digo no lo digo por la animación no lo digo por los dibujos hostia ¿por qué lo dices? o sea por lo visual también Chainsaw Man en la polla es increíble pero Chainsaw Man sigue pareciéndome el anime más avanzado en la forma de contarte el guión en la forma en la que te cuentan las cosas en la fotografía si es que se dice fotografía en dibujo la verdad no lo sé ¿por qué no? ¿sabes? en dibujografía en la narración la narrativa y el guión el tono en cómo se tratan los personajes y las historias sigue pareciéndome el anime 2.0 2.0 no lo recuerdo así no lo recuerdo así la composición la composición efectivamente a mí a mí sigue siendo la cosa que más me ha chocado de decir joder esto no es lo que estoy acostumbrado a ver esto no es Goku ¿sabes? esto no es Jujukaisen no es Kimetsu aquí es o sea cuando ve Jujukaisen o Goku o Kimetsu estas cosas los shonen ¿no? tú ya sabes cómo van quiero decir al héroe se le van a inflar los cojones o le van a putear mucho hasta que llega un momento que lo tiene contra la pared y se calienta y mata al malo ya está 100% de las veces así quiero decir la estructura básicamente es esta no pasa nada es así venimos esto Shinseo Man eso ya se salta Shinseo Man esta otra a mí me de loco me he acordado que ayer le dije me estábamos hablando en casa ¿no? de un poco de qué hacíamos el fin de semana y tal y digo yo quiero yo quiero ir a quiero ir al cine y me dice Laura ah pues dejamos al niño digo no 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 yo 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 solo dile si si lo dejo contigo pero no por eso buena idea lo dejo contigo con quien va a estar mejor que con su madre no espera que espérate que no acaba que la historia es porque quiero ver la del dicaprio que sabéis que son tres horas y media y yo sé que eso es muy duro yo sé como es muy duro o sea le dije tú sabes cuan dice Laura tú no puedes llevarte agua ni nada digo ya 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 digo me llevaré una cuña vaya yo en tres horas y media puedo mear dos o tres veces fácil de nuevo esto es fácil pero que que quiero decir que yo no puedo que es por ella yo no voy a meter a Laura en una sala de cine tres horas y media vaya se muere yo creo se muere espérate la de tu casa ya pero es que vi un comentario de estos que me dio rabia tío que decía una revista no sé si era en Policon o en The Verge que decía tres horas y media se hace corta ojalá más larga ojalá más larga otras tres horitas me hubiera quedado ¿sabes en qué pensé yo? déjame que mire un momento déjame que mire un momento en un crítico de cine que está peleado con su pareja y no quiere volver a su casa vaya no yo pensé que esto es fruto de que los viejos a veces se vuelven un poco pesados ¿sabes? y que no te sueltan porque taxi driver no duraba tres horas taxi driver cuando era joven Scorsese porque hacía una peli que ya era larguita te puedes fiar yo es que no me fío de ningún crítico pero tres horas y media es como de señor Scorsese no está viendo usted que es y si son tres horas y media Javier de tensión emoción que seguro que estará bien bueno espérate The Irishman ¿cuánto dura? tres horas ¿no? tres horas y pico y vaya chapa no hay quien no se fume eso vaya yo no la vi no floja 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 taxi driver se siente como de tres eso sí es verdad ¿sabes? entonces yo digo yo creo que es como que se ha vuelto mayor y ya ya está puede ser puede ser yo quiero yo quiero verla yo quiero verla que buena Irisman joder a mí me supo mal pero no no me entró no me entró eh mira me ha gustado el mensaje de y quizás no me entró perdón por eso por la extremada duración alargada duración ahí puede ser puede ser hombre normal no pasa nada que rescato la pregunta del porchichi que dice ¿y el Spiderman qué tal? porque yo ya tal pero vosotros en el chat habéis jugado ¿tú lo has probado? por cierto yo por la noche me pongo yo estuve jugando un ratito al Laika que avancé un montón en la historia hice como una secundaria que de secundaria voy a vaya me metí en una pirámide y estuve ahí horas y y lo dejé ahí y dije me voy a la cama ya me quería ir a las once a la cama para ver una horita de series y tal y al final me fui casi a las doce y me vi un par de episodios de Jujutsu Geysen y en el segundo vi que hacía así que decía no puedo leer los subtítulos ¿sabes? y dije bueno se acabó hasta aquí hay que saber cuando se acaba hay que saber ver los límites está bien yo es que vi eso con Miriam ya tardecito y cuando se durmió ya era muy tarde era la once y pico no iba a pinchar solo gameplay a esa hora jugué un ratillo al pi maté a un jefe y ya lo he dejado en la zona de la katana así que la próxima vez que juegue le doy a directo y se consigue la katana en directo yo ahora estoy con problemas porque de eso tengo el like que lo quiero acabar espero que no me quede mucho aunque me da tentación que me queda un poco disfruta poco a poco sin prisa pero es que tengo el Spiderman por jugar que tengo la tranquilidad de que me lo puedo saltar porque tú y Pep ya habéis jugado ya se ha hablado en el programa y tal ¿sabes? entonces estamos bien pero tengo también el Mario que me llega hoy que de semana le quiero dar aunque es posible ¿no? que Mario sea cortito cortito ahí por ahí como ocho horas o así se comenta es que yo supongo que el Mario tiene que ser muy relativa la duración en el sentido de si te quieres pasar todas las pantallas una vez probablemente te lo puedas pasar de una sentada a lo mejor sin apura pero la cosa es que nivel de completismo ¿sabes? hay muchas capas yo soy de hacerlo todo en los Mario claro entonces pues hacértelo todo lo mismo dura 15 horas yo que sé pero es otro rollo porque al ser en suite jugar en portátil ¿sabes? lo puedo ir metiendo a ratos por ahí ¿sabes? en el sofá pero ¿y la peña que tal con el Spiderman? ¿ha jugado ya la gente? tengo curiosidad por saber yo me levanto a las 7 que me preguntaba alguien me voy a dormir sobre las 12 y media sí sobre las 12 y media así me levanto a las 7 o dice el manzanera que será rato el envío del Mario una lástima una lástima rau 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 a mí me llega el Mario y le pide menos rato yo tengo ya el mail de Extra Life pero me pone que lo entregan de una a tres y media muy tarde hay que dormir 8 horas tiene que llegar al subwoofer no tengas un hijo pero un segundo lo escucharían ¿no? no yo muy contento con el Spiderman por ahora yo también lo he pagado por ahora solo he hecho la transacción de dinero hay voces hay voces a ver si va a tener servicio también hay voces ya está perdón perdón hay voces en tu casa ¿quién hay ahí? no no ha sido la puta casualidad me he acordado de que llegara el subwoofer que por cierto al final compré el subwoofer Clips el mismo tanto rollo para lo mismo pero si yo no quería o sea yo no tenía ningún problema con comprar el mismo coño ya puedo comprar el mismo que es del mismo color que va a juego pero era plavo yo quiero mirar opciones por si acaso yo que se hostia Fittash perdona cuando te llegue el Endless Dungeon cuéntanos cuéntanos yo tengo mucha curiosidad con ese es que no se puede más ya no me cabe en brazo ¿cómo? dicen que ha salido un pelín rana no lo sé no lo sé yo vi una review el otro día y me gusta me gusta la propuesta me gusta el no no a mí también o sea me imaginaba hacer un gameplay o sea la gracia aquí es jugar en cooperativo jugar con gente y tal yo creo que puede ser divertido a mí me gusta visualmente me gusta mucho la propuesta yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí nada de eso que compré el subwoofer me acabo de acordar digo hostia llega ahora y estaba aquí con la puerta cerrada y digo una de dos o abro la puerta ahora que está ahí Caridad le digo Caridad si escuchas la puerta ábrele porfa que no pues están todos y justo he abierto la puerta y justo ha llegado Caridad que estaba ahí entrando caridad ya está arreglado es factible clonarse para poder jugar a todos no porque no porque no jugaría yo claro lo jugaría a otro lo jugaría a otro es que eso es un tema es que queréis que hagamos melones filosófico mi doble mi mujer y yo que os gusta eso yo siempre me acuerdo por ejemplo es que vosotros imaginad mira tú sabes que si te os voy a joder la cabeza espérate te voy a joder la cabeza Javier te voy a joder la cabeza a partir de ahora no vas a ser tú imagínate sabes las películas cuando dicen hay un teletransporte en este mundo está en inventar teletransporte tú te metes en una máquina te desintegra y te vuelve a aparecer en otra máquina en otro sitio correcto tú dices oh que guay el teletransporte si me desintegro y me vuelvo a crear en otro sitio no es como que me he destruido y ha creado un clon mío es decir como sé que no me ha matado y hay otro igual que yo pero no soy yo ¿me sigue lo que te quiero decir o no? te sigo te sigo ¿ves por donde quiero ir o no? te sigo te sigo eso es jodidísimo es que dices no los clones y si tú te pones luego en el futuro y tal pero escúchame si yo me hago y hay otro igual que te calles escúchame si tú Puy dices me meto en esta cabina salgo en otra paga la tele si sales en la otra y en la otra dices hostia que rápido que buen viaje mejor que en el avión que me da miedo y la gente se cuela y tal tú no tendrías conciencia de que hay otro o de que no eres tú tú seguís ¿cómo que no tendría conciencia de que hay otro? claro que sí pero quiero decir yo lo llevo yo sé que me metí en la máquina escúchame tú pensarías yo soy Juan Puy soy la misma persona que se metió en una cabina hace cinco minutos o un minuto ¿no? tú tendrías esa sensación bueno claro pero pero si hay otro uy a ti que más te da déjalo chaval ¿cómo? no déjalo ¿cómo que más te da? no es que yo me he muerto para que haya otro igual que yo es como que yo me mato y hay un gemel igual que yo que tiene los mismos recuerdos claro pero si tú tienes los tuyos si tú tienes tus recuerdos y tus vivencias y todo ya está para adelante ya está pero los tiene otros Javier no tú ¿sabes lo que te quiero decir? bueno yo te estoy diciendo te estoy preguntando el que se ha teletransportado el Juan Puy que llega si tiene todos los recuerdos entonces ese ya está pero no me ve al final no me estaba entendiendo tuyo origina la muerte lo que dice la pastilla caducada es eso bueno da igual pero tú eres otro no da igual no 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 me está entendiendo es que está ahí con lo físico y lo digital otra vez no me está entendiendo es decir si yo me teletransporto en la máquina Javier y tú me estás esperando en la máquina para ti es lo mismo claro soy el mismo Puy que tiene los mismos conocimientos tiene los mismos recuerdos para ti es lo mismo pero el Puy original se mató vale hay un clon pero yo me morí pero es decir el clon es exactamente igual y tiene los mismos los mismos conocimientos y la misma memoria y todo pero no soy yo pero se ha jodido pero no soy yo pero tú Puy el que está el que está conmigo el transportado pensaría que sí que es el único que es pues a mí me suben los cojones lo que piense ese pero si eres tú no es ese ese eres tú ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? el chat sabe lo que estoy diciendo el chat sabe lo que estoy diciendo y no lo estás viendo soy tú para ti o sea de ojos afuera al mundo le da exactamente igual sigue estando el mismo Puy por supuesto yo sí lo entiendo entiendo lo que dice que se destruye uno para crear otro pero al final queda solo uno que tiene lo importante yo creo es lo que está dentro del coco ¿no? si tú tienes tus recuerdos tu conocimiento y tal y que tú un recuerdo de eso puede ser hostia me acabo de matar allí para estar aquí ahora pero soy el mismo quiero decir bueno soy una copia nueva bueno pues una copia claro bueno pero el pelo original es como si hay dos gemelos bueno es lo mismo no 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 es lo mismo no es lo mismo el tema es es como la peli del prestigio la peli del prestigio eso es joderse eso es joderse eso es joderse eso es joderse por eso siempre cuando dices la reencarnación no sé qué pero no sé qué cost in the shell no hombre no hombre siempre me acuerdo me acuerdo me acuerdo mucho de un capítulo de Plutón Verbenero ¿tú te acuerdas de Plutón Verbenero? ¿eh? me quiere sonar pero Plutón Verbenero una serie de Ales de la Iglesia que hizo en la 2 Plutón Verbenero era una nave intergaláctica ¿vale? y son los típicos actores de colegas de Ales de la Iglesia de toda la vida y todo eso y hay un capítulo ¿salía Resines con un parche en el ojo? ahora no sé si era un capítulo a lo mejor por lo que sea salía pero no sé en principio Resines no era del reparto creo vale total que hay un capítulo que ¿sabes los actores estos? el pelirrojo muy blanquito y el otro de los pelos un poco como Crafty que tiene la voz así que es de Cádiz que siempre salen en todas las películas de la Iglesia ¿eh? no mucho bueno si los ves sabes quién son son los típicos total que hay un capítulo en el que uno se mata por lo que sea no me acuerdo ¿vale? uno se mata y al rato aparece otra vez me he equivocado en Acción Mutante perdón si te lo están diciendo ahí uno se mata y entonces al rato aparece y dice todo el mundo ¿tú cómo esto qué es? y entonces descubren que cada uno en la nave tiene no sé cuántos clones metido en una nevera por si acaso ¿sabes? claro entonces de repente le pierden el miedo a la muerte ¿sabes? dicen ah que tengo tres más ahí guardado y a la mínima Javier a la mínima que discuten se revienten a la mínima que tarifan por algo en plan se destrozan y digo bueno ahora tengo tres más me desudo los cojones bueno pero ahí sí que no ahí sí que es diferente o sea el tema no es exactamente lo mismo que te estoy diciendo tú imagínate que tú me matas y sale otro exactamente con el recuerdo hasta que me mataste lo mismo todo la misma información el mismo hay uno que es igual pero hay uno que es consciente de que lo han matado ¿sabes? sí, sí tiene la misma información da igual es lo mismo que te estoy diciendo antes el mismo supuesto no porque en ese caso hay uno que puede ver el cadáver del otro ¿sabes? yo creo que esa es la diferencia el prestigio ¿ha visto la peli del prestigio? no, yo estoy diciendo que el que vuelve es consciente de eso da igual dice soy estudiante de filosofía y es un tema interesante por ejemplo para Platón no serían el mismo Puy el original sería superior al ser la copia de una copia el cremón del canerón de la forma física de la forma física de la idea de Puy yo a mí esto me agobia mucho bueno, no te preocupes en el momento que piensas te planteas esto y eres consciente de esto ya elimina un montón de posibles futuros de la naturaleza las reencarnaciones el teletransportarte no sé qué ya todo eso lo quitas de posibles futuros pues tú dices ya me da igual entonces ¿qué es lo que me queda? morirme y ya está vaya da igual lo que inventen que a mí no me sirve entonces ya está en serio jugar al Soma pedazo de juego pero no dice pues no busques la teoría del eterno retorno suena angustioso total la verdad eterno que tu copia siga con tu novia sabiendo que no eres tú que es la copia bueno hay un capítulo de lo de historia para no dormir que es un poco mi doble mi mujer y yo vaya a las manitos gracias pero no hablo de eso gracias a mí me gusta los dobles mi mujer y yo no, espera los dobles mi mujer y yo es la de Michael Keaton es que ahora por un momento he pensado en yo, yo mismo Irene no, ven sí, sí que la de Michael Keaton era graciosa porque cada uno tenía una personalidad eso es gracioso hombre, bueno una personalidad no, una tara vaya cada uno era más su normal no, hombre porque había el trabajador había el que era hombre y después estaba el que le salía rara el tonto el que guardaba las pizzas en la cartera ¿sabes? sí había uno el que le salía o sea primero salía el trabajador después salía el que era como simpático no sé qué el enamoradizo pero ya el tercero creo que era cuando abusaba que hacía el canelón del canelón le sale el tonto porque dicen claro, es que ha hecho una copia de una copia es que esto cada vez es la endogamia al final cada vez van saliendo más amorfos y ese pobre ¿os acordáis? Michael Keaton ese pobre era el que guardaba sin problema en la cartera hay una teoría que yo me enteré ayer en la que yo confío plenamente que dice que todos tenemos una fecha para morir y que si tú te suicidas y te mueres antes pues cuando te reencarnes tu reencarnación pisa la cartera pisa la cartera pisa la cartera pisa la cartera es la mejor forma de decirlo pisa la cartera y cada uno que saque yo estaba por levantarme y quitarme del plano no, no, no pisa la cartera no quiero que mi cara esté en este clip pisa la cartera que va a ser difícil de explicar esta semana hemos descubierto muchas cosas de eso que vivimos en un videojuego porque si hace fotos al cielo se ven los microchips eso también es increíble hay que quitarlo tendría que venir alguien y decir quitarle el teléfono en plan mira, tú no puedes tú no puedes ayer vi también un hostia, ¿quién era? espérate lo vi estoy escuchando por cierto que sepáis que está la banda sonora de Hi-Fi Rush la banda sonora principal y los B-Sides los tenéis en Spotify os voy a poner aquí te ha dado fuerte bueno, lo puse ayer a Virtual Spotify y estaba ahí hombre, por el Hi-Fi Rush medio fuerte por el Hi-Fi Rush mato, ¿no? que en diciembre me tiene que llegar el puñetero vinilo tío, es edición especial que me gasté 80 libras o 100, ¿sabes? a ver si llegara en diciembre ve a saber, dice como si no fuera con él el pagarlo ve a saber no, coño ve a saber quiero decir que eran eran como cerca de 80 libras pero quiero decir no sé exactamente a cuánto está el cambio y no sé cuánto me cobraron es que esto lo compré hace seis meses que ni me acuerdo ve a saber cuánto me cobraron de gastos de envío por eso digo que alrededor de 80 euros pero lo mismo me gasté 120 euros entre una cosa y otra que no lo sé no me acuerdo ya que ya vi eso, unos stories de la Lara Lara Esmirnova nuestra amiga presentadora la persona quizá que más trabaja de España ¿quién pensó? ah, vale la Lara que ponía unos unos stories de una pava una pava que decía que si haces ejercicio y tal y no adelgazas es porque guardas energías negativas en tu cuerpo porque guardas bueno de loco de loco porque te guardas los peos me iba a decir es que te están guardando los peos hay que echarlos fuera no te los guardes quédatelos mira quién está aquí Beidou tú siempre conmigo es que no, internet es que hay que quitarlo ya tío pero hay mucha peña que ¿viste el otro día? os pasé un vídeo de la como es la de la de los tipos fijos tío los tipos fijos ahora la ¿cómo se llaman? los de la tipo fijos sabemos quién es pero no caigo en nombre ahora gente que esa gente Silvia Silvia Charro Silvia Charro Silvia Charro un vídeo de Silvia Charro tira bueno poniendo de de vuelta y media a nuestro amigo el ya no sé cómo se llame el panza 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 bueno pero es que Silvia y su colega les perdieron la forma les perdieron la forma porque cuando haces lo que te gusta cuando haces lo que te gusta pues a ellos dos les perdieron la forma pero el contenido de su vídeo no fallaron una coma quiero decir el fondo lo tenían ellos sabían lo que hablaban yo cuando fui al banco a firmar me dijeron ¿cómo quieren la hipoteca? y ¿sabes eso? que sale un globo con un recuerdo y vi a ellos dos los vi a ellos dos y dije tipo fijo tipo fijo dijiste espera tipo fijo dijiste tipo fijo el otro día sabes que usé esto llegué a casa y estaba Laura hablando con su hermana y con mi sobrino pero usaste el que espera estaban hablando tenía el móvil así puesto apoyado en la mesa ¿sabes? y estaba hablando con Mark ah vale con el iPhone y dije wow ahora vas a flipar y empecé a hacerle los símbolos a todos y bueno fue una fiesta hicimos todos no lo sabían fue una sorpresa para ellas gracias Zelda la mismísima Zelda mira está ahí la hija de Robin Williams la hija de Robin Williams es Zelda es el duendecillo verde azul 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 porque este amor es azul os recomiendo siempre ver una vez a la semana el videoclip de Cristian Castro de azul es de las cosas más espectaculares que ha hecho el audiovisual en nuestra historia vaya ¿tú recuerdas ese videoclip? ¿es él en una aurora o sea ese videoclip es Cristian Castro cancelable? no bueno o sea bueno hay tirarse caña y eso pero nada no creo que sea cancelable no me acuerdo los detalles ahora pero no hay nada extraño o sea el videoclip va de que él va con sus colegas caminando por la playa en bañador de la playa y se cruzan con un grupo de chavalas que se cruzan de frente y ya está y se miran y se hacen ¿eh? y ya está y bailan pero pero es que lo va a poner es que es espectacular pero es muy gracioso ¿cómo se llama el juego este tío? ¿el de los detectives? ¿comunistas? siempre digo Gemini pero discolisión ¿cómo es tío? discolisión 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 Gómez gracias pero lo gracioso del videoclip es que Cristian Castro lo mismo no estaba como para que le pusieran el bañador a hacer este tipo de videoclips ¿sabes lo que te quiero decir o no? uff ¿body shaming? ¿me estás hablando de body shaming? bueno yo que sé es un videoclip son unas muchachas que son todas modelos guapísimas imagínate los amigos de Cristian Castro pues son también actores modelos unos muchachos unos maromos así no me acuerdo ahora de memoria pero no una gente muy guapa y Cristian pues bueno pues lo mismo tú dices Cristian tú no has ido tanto a Ignacio como a los demás ¿no? bueno porque eres el líder ¿sabes lo que te digo? el carisma el carisma sí eso no se compra en el gimnasio ¿tú no has visto nunca el vídeo de Cristian Castro que es lo que le gusta es un dedito por el culo? es increíble yo no eso sí quiero saber ¿tú no has visto eso nunca? no ni lo quiero ver ¿en un programa de la tele? no yo creo que sí lo has visto Cristian lleva un año sin saltarse a la merienda hostia dice Fonso no o sea no digo que esté gordo ni nada ¿eh? está muy delgadito y tal si no no va por ahí pero llama la atención este videoclip yo siempre me acuerdo yo recuerdo de verlo y decir qué día echaron en la playa ¿verdad? qué día más bueno uff ojo Mike Tortuga con los peludos más peludo que yo seguro que no es Cristian Castro más peludo que yo seguro que no es que yo soy como un enredón que si yo me tú sabes cuando vas a pelarte y te van quitando de aquí de la nuca y va bajando y va bajando y va bajando y yo el simple momento que le hago la broma es para tú porque ya te digo yo que si quieres puedes seguir hasta el culo si quieres me va a hacer la raya del viper qué asco tío me va a rapar así desde la coronilla hasta hasta la raya del viper ¿sabes? lo que digo no gran turismo ay señores voy a clase no encuentro perdón que estaba buscando los 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 estos de disco elisio que publicaron unos cuantos el otro día nuevos de ahí saqué yo el wallpaper son ilustraciones oficiales de alguien y no bueno creo que es suya ¿no? ¿cómo es Sassoon? ¿cómo es? yo me bajé una yo pillé una de las primeras pero si lo pone en google que no lo encuentro tío que no lo encuentro mira de disco elisium herramientas además era como por el aniversario o algo así voy a poner new art si Javier del tirón he puesto disco elisium new art y es el primer link que me ha salido creo jopetas o no espérate si si creo que en este link ¿sabes el de la barba? el de la barca perdón yo no lo encuentro da igual lo siento joder si es que son del otro día si yo pillé una si si son de twitter o lo que se llamaban antes twitter ahora como hay que poner equips dice que lo quiere quitar en europa que quiere que le están apretando mucho y que no le gusta que las he encontrado creo yo por mi que le chapen vaya ¿no os gustaría que chapas en twitter? lo he encontrado lo he encontrado en europa o sea ¿no os gustaría yo ya tengo gracias a un friend espera que os pongo esto pero ¿no os gustaría que que el propio elon chapase twitter él? yo ya estoy en blue sky yo ya estoy en blue sky bien hecho bien hecho bien hecho yo creo que en su día lo registré twitter no pero x que le den lo mismo pero ¿no os parecería que si él fuese el que lo chapase con alguna rabieta o lo que sea ¿sabes lo que te digo? es como así nos lo hemos quitado todo de encima sin sentirme mal sin sentirme que me estoy quedando fuera de algo ¿sabes? ahora dicen que va a pedir lo de un euro al mes ¿no? para por eso por eso por eso que si es la forma de que nos lo quitemos esto de encima sin tener que discutir ¿sabes? pero que hay gente de verdad que depende de esta plataforma para trabajar pero por eso no me está entendiendo por eso digo que si si lo quita él si él lo chapa para todos ¿sabes? esa parte de me he quedado colgado porque lo necesito para vivir se diluye porque todo el mundo el 100% de la peña pues no iríamos a Blue Sky ¿sabes lo que te quiero decir? ya está y arreglado y todos contentos así no es como ay es que más claro yo dependo de esto pero si yo me salgo mi comunidad sigue ahí es como no 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 tu comunidad se ha tenido que ir también si la han echado nos vamos todos juntos de otro lado y empezamos de cero es la escucha perfecta para poder empezar de cero que lo chape él no que te tenga que ir tú sino que él nos lo chape a todos así arreglado igual no le sale a cuenta ¿no? el business te imaginas que Phil Spencer cierra ahora Activision Blizzard mañana el Duty que pesado otra vez no no Xbox entera mira si total yo he comprado toda esta compañía yo quiero jugar al Mario y mira que intenté comprar Nintendo y me dijeron que no que no que no y mira que yo estuve llamando allí y diciéndole pero escucha no que te gustaría a ti mete un buen Mario en el Game Pack y tú sabes la gente que va a jugar mira Phil lo que pasa es que ahora mismo estamos ganando más dinero del que podemos acumular entonces en principio la verdad es que no ¿sabes? ir a comprar algo a alguien que no le puede ir mejor que no le puede ir mejor en ningún momento como que venga Phil como que venga Phil ¿no? y viene así como mira el Phil se sienta ahí en la mesa con los japoneses y se sienta así ¿cómo te ha tirado un pedo? no y dicen los japoneses Haru es que Mr. Phil no Mr. Microsoft le llaman Mr. Microsoft ¿por qué está usted sentado de lado así? y hace Phil así y se saca la cartera con el taco el taco y lleva una pizza dice mira dice mira una pizza quita la pizza quita la pizza primero le da un mocado y luego saca el dinero ¿no? y dice mira dice mira Fucamura es que yo te traía esto ¿qué te parece? no nosotros no lo siento tal pero antes de que se vaya Mr. Microsoft ¿y a usted qué le parece esto? que le haga si Nintendo a ver si te voy a comprar yo a ti Xbox a ver si te compro yo a ti Xbox Mr. Microsoft ¿eh? a ver si te compro yo a ti a ver si voy a acabar yo metiendo los duty en la Switch 3 ¿eh? ¿eh? Mr. Microsoft venga hombre Mr. Microsoft para Los Ángeles a tu puta casa a ver si te voy a comprar yo a ti chingelito ¿sabes? y todos los apreciamos vamos 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 ese Nintendo bueno todo el mundo a ver tirando la gorra para arriba la gorra de Mario el vídeo ese de a ver don Miguel Miguel prepárame 825 millones de pesetas poner el vídeo ese del del opera a ver necesitamos inmediatamente 825 millones de pesetas ojalá ojalá en fin tú bueno que tú te imaginas que Mr. Microsoft comprese Nintendo pero tú te imaginas pero es muy graciosa la idea esa de ir a una empresa que sí que Microsoft tiene muchísimo más dinero que Nintendo ya lo sabemos pero claramente irte a la que le va a mejor no es la idea ¿sabes? bueno cuando quiere comprar una empresa de este calibre tampoco te va a ir a la que va peor bueno pero quiero decir pero no puedes ir en plan eh que vengo aquí a comprar bueno se tantean yo creo que se tantean quiere decir hemos tenido que mira por la ventana ve el edificio nuevo no se hacen juegos es solo para guardar el dinero es que no nos cabe más quiere decir ¿sabes lo que nos cuesta hacer una Switch? 25 euros y la vendemos por 300 pero que también te digo pero esto es lo que decimos muchas veces o sea no podemos tampoco llenarnos la boca mucho con esto porque ahora con Switch tal pero tú imagínate que llama Jill Phil cuando la Wii U bueno claro ayer pues vuelvo a las confesiones vuelvo a llevar a una confesión en el Discord en el canal de confesiones de Discord que decía quiero un poco un poco quiero que le vaya mal a Nintendo con la nueva Switch lo decía no de mala sino para que espabilen un poco que se han acomodado mucho en la posición dominante esto pasa siempre no pasa nada pero no sé estaba ahí guata que se me ha ido ya que te iba a decir que es lo de comprarla ah no porque eso porque ahora Nintendo está muy bien pero en otro momento que esté mal como Wii U quieto y después pensamos una cosa que nosotros pensamos en Nintendo de una forma muy romántica que al final es una empresa con un montón de señores accionistas ¿sabes? que si como les coja cuatro años seguidos que no ganen el dinero que tienen pensado que la cosa tengan previsiones marroneras y viene uno con la morterara y le dice mira os doy lo que teníais que haber ganado estos cuatro años y no sé cuántos ¿sabes? que hoy en día por una empresa no se puede poner la mano en el fuego por mucho que nos parezca tal ¿qué? espero que no ocurra esto nunca evidentemente y tal porque tú te imaginas o sea imagínate que realmente el Phil compra ese Nintendo o sea da igual el Phil Take Two lo que sea el Embrace Group unos chinos da igual quien sea tú mírate que alguien así compra ese Nintendo bueno pues que chape yo me bajo vaya yo me bajo esa esa era mi pregunta esa era mi pregunta cuando digan no es que queremos hacer los juegos con pasión y tal no no con pasión hay que más beneficios más beneficios venga pero eso si alguien compras Nintendo eso legitimizaría que nos fuésemos ya que de repente nos pusiera más vídeo de ping pong de no porque hay otras aficiones no porque sigue habiendo indie bueno sigue habiendo algún que otro juego decente pero sería 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 una estocada mortal sería estocada mortal estocada mortal tú imagínate ahora que ha quitado el vídeo del salvador raya imagínate imagínate Javier escucha que se han filtrado los juegos del playstation plus extra de febrero ya le ha puesto el billy billy el pokemon el mario el forespoken me mato vaya me mato me mato no 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 Larry David claro 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 total 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 a ver que han metido este mes el kirby y el ratchet rata de chatarra cuáles quitan este mes cuidado que este mes quitan el odyssey oh no Yoshi te acuerdas te acuerdas de los los tontakus cuando sony intentó que de repente claro ya no hay amibos ahora solo tontakus el tontakus de Yoshi el tontakus de Wario pero todo mal hecho o peor que los amibos tampoco que sean obras de ingeniería los amibos hay de todo hay de todo pero bueno que tampoco que sean una cosa hecha mano yo que sé o sea yo tengo esto lleno de amibos solo en este plano se ven 1, 2, 3, 4 creo que 6 si esto no es cine vaya si esto no es cine si pero tiene un palo metido por el culo eso también bueno pero y quien no o tú te levantas por la mañana porque quieres eso también se pongo uno sin palo en el culo y mira tengo una escúchame que tengo una perversión aquí esta no la esperáis perversión total tú a esta ya la conoces tú a esta ya la identificas sin abrir yo tengo algunos sin abrir perversión total no sé por qué los compré no os he abierto nunca así nos estropean no sé quién es aunque no te sepan nombre no sé quién es no lo he visto en mi vida no sé quién es spoiler de la otra escuela spoiler mira esto esto sí que es un buen anime un buen amigo el goku que se muera ya mira lo que te digo qué pesado yo le he acabado hasta de coger asco al final le voy a coger asco al goku qué pesado ojalá pero esta sí sabe quién es esta sí sabe quién es ya la del martillo esa me gusta mucho me gustan las figuras una cosa que me pasa con Jujutsu Kaisen mira para cerrar el programa volvemos al principio es que me gusta mucho la coda dice Lelio Javi das asco tú ale ale ole ole porque he dicho que qué asco goku vale vale ale ole goku que Jujutsu Kaisen me gusta mucho el serie pero no me gustan los muñecos ¿sabes? no me parecen estéticamente guay no sé qué no me compraría una figura de la venda por ejemplo aunque me guste mucho el personaje no le veo no le veo el qué no le veo el qué y te digo una cosa goku se ha muerto unas cuantas veces no pasa nada va y viene va y viene ¿cómo te va a poner tu al vendas tío? a ver ¿qué tienes ahí? al vendas tío al vendas sin plataforma en nada se aguanta de pie solo sin tener que ponerle en plataforma ves es que son el diseño no son rechulones me caben muy bien no son cookies no son cookies ¿ese cómo se llama? vendas no 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 es claro no es Nezuko con la cabeza metida en una cesta claro que es más cookie más tal pero son más rechulones más agresivos más de esto tal tal pero hombre que sí se puede tengo una gana es que claro no veis cómo está esto ahora mismo pero estoy rodeado de muebles cajas mierda no puedo casi moverme tengo la gana de quitar muebles y movidas y ordenar todo porque ya esto se me está yendo de madre esta habitación muy extremo que pasa la lesión que dice recién los encuentro años de perderles el rastro de Eurogamer necesito un puy argentino haz el puy argentino pero la lesión suscribite hombre suscribite cómo vas hasta aquí sin tener chilénito delante estás loco estás loco estás loco qué gracia me hizo no me acuerdo cómo se llaman pero sabéis la pareja esta de humorista que hacen los roles que a él le gusta mucho el fútbol que es un fatiga que es muy pesado me hace mucha gracia porque ahora claro ahora tiene la historia es que ve los partidos de Messi en Los Ángeles y ¿sabes cómo llama a Los Ángeles? el Rosita que juega Messi juega el Rosita ahí me juega el Rosita juegan los Rosita me hace mucha gracia es muy gracioso a mí me gusta más Inter de Miano la verdad hombre no y el otro día había uno muy gracioso que a Messi le gustaba no sé qué que Messi quería hacer no sé cuánto y decía ¿qué? a mí si le gusta el fútbol y la ¿cómo es? ¿cómo se llama? la napolitana ¿no coño? la milanesa a mí si le gusta el fútbol y la milanesa esa abuela ya está tenemos que ir un día al sitio de milanesas que fui con Pepe el otro día bueno tenemos que ir al del Keanu pero nunca lo vi en vivo pero a la lesión pero ahora en serio fuera coño a la lesión llevamos ya tres años aquí mira tiene todos los programas subidos en YouTube los tiene también subidos bueno casi todos todos los que vamos haciendo no me jodas pero tienen los programas en YouTube los tienes en Spotify en Evox y aquí estamos todos los días el programa el bueno de lunes a jueves a las siete de la tarde siete de la tarde hora España Lale no sé eso como que incide en Argentina ya tú te lo miras pero hombre quédate por aquí Lale quédate hombre doy fe dice el anónimo no sé de qué como se llama figuritas 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 en Argentina le dicen a los cromos figuritas me gusta mucho la figurita estaba buscando a ver si encuentro es este no estaba buscando de la milanesa hay gente aquí faltando de la milanesa y están están como curradas estas pasa la milanesa oye alguien sabe si hay manera o sea yo puedo Santi uuuh Santi muchísimas gracias habrá visto que no que no si estamos en 420 Santi de verdad gracias Santi muchísimas gracias en serio ojalá sea una IA lo que le permite estar más tiempo aquí suscribiéndose no una pregunta alguien sabe si puedo descargarme por ejemplo el Pro de Playstation Network de Latinoamérica o sea hay una movida ya sabéis espera ya sabéis que yo juego con los comentarios en italiano porque los comentarios en español Musashi muchísimas muchísimas gracias los comentarios en español del Pro son de hacer que la gente borre el juego es normal que nadie juegue porque cuando suenan esos comentarios tú no puedes seguir jugando pero yo los pongo en italiano que ya me gusta y me hace mucha gracia pero siempre pienso es que los comentarios latinoamericanos tienen que ser increíbles increíbles y no sé quiénes son tampoco los comentaristas ni nada pero los comentarios latinoamericanos no salen en la edición de ahora en la de ahora quiero decir la mía de aquí europea pero yo supongo o sea el Pro que ayer os reíais mucho cuando dije lo de King Kong en otra parte del mundo lo peta y yo no lo sé pero era una pregunta muy normal igual que el Pro por ejemplo lo peta sobre todo en latinoamérica y en asia más que en europa no por nada pero supongo que allí tiene que tener unos comentaristas chachi entiendo ¿no? o no hay comentario entiendo que sí ¿no? por la consola en latino puedo poner la consola en latino de alguna manera y se piensa y me sale o sea ahora cuando voy a los idiomas me sale español pero español de España no me sale latino entiendo que tendré que bajarme en el juego desde PSN de latinoamérica de algún país argentino o sea de Argentina o algo así hostia en equipo sí vale pero para descargar el juego me gusta el comentario de no entiendo muy bien de Helio que dice la cabeza de Puy boom no sé si se refiere al gran tamaño de almendra que tengo o a la tontería que me da por pensar mira hay que encontrar el sitio de las milanesas para que veáis que no es solamente un trozo de carne empanada que aquí se las curra mira la milonga entrecó argentino este es el que tú fuiste tomate seta que son sarela provolone huevos fritos rúcula y queso trufado pero este es el que quieres que bueno yo fui con Pepe el otro día a comer y comimos muy bien hay de pescado hay de coliflor hay de berenjena barbacoa y muy ricas muy ricas muy ricas la verdad esto está os lo digo en la calle Lepanto mira dice el Alesio que hay un podcast argentino que son lo más parecido a nosotros que se llaman los chicos del futuro bueno como nosotros ahora tengo curiosidad puedes buscarlos ahí bien para ver si se parecen a nosotros como es los chicos del futuro podcast dice voy a buscarlo a ver yo también ahora tengo curiosidad todo junto los chicos del futuro por cierto hay nuevo disco de de Disaster Pils el futuro podcast luces, pantallas y anteojos hostia si estos somos nosotros pues yo igual a lo mejor el tono Javier hombre no sea así no lo has escuchado mira te lo pongo es el futuro podcast mira mira en tu pantalla que si si lo estaba viendo yo también pero puede ser que pasa bueno pues llevo otra ropa Javier pero mismo se refiere a la energía al tono al tipo bueno el de la gorra y tatuaje si claro es que puedo ser yo mira o el de Lynn Vicky puede ser cualquiera si hombre puede ser perfectamente me lo miraré me lo miraré ¿de dónde son? de Argentina creo se boludo o no de repente le cuesta un poco oye escúchame que hay que hacer la PC PC la PC la nueva mira que sepa que tienes estás de enhorabuena porque te ha llegado un codiguito del Super Mario Bros. Wonder que suerte tienes yo me lo he tenido que comprar y tú encima que te hago la PC Master Friend te puedes poner a jugar al Mario el mes que viene hago de que queréis la PC Master Friend que tocas de serie que la hago el me entera que yo lo hago porque me gusta porque disfruto no te lo tomes como una obligación un día por ti mañana por mí lo que pasa que la semana que viene la quería hacer yo porque la semana que viene entra Alan Wake y la verdad que entiendo entiendo que entra así que la semana que viene Dios dirá y proveerá eso es entonces ahora que quiero esperar bueno quiero parar pero o sea necesito ir al baño un momento entonces quería aprovechar ir al baño ir al baño ir al baño yo charlo con la gente espera es que ah es que ahí yo no puedo hacer nada yo lo que esté en mi mano yo si me tengo que quedar aquí yo me quedo pero ve sin miedo Javier tiene que perderle la cosa ¿sabes? o sea hay un momento en el que tú dices mira ya está me espero me espero dos minutitos pero ponte el móvil ponte un vídeo fuerte en el móvil así de alguien que grite ¿sabes lo que te quiero decir? bueno era algo peor el otro día en las confesiones en las confesiones buscando ayer en el canal de confesiones hidrocao creo que era estaba muy ofendido conmigo porque me dio la impresión que él piensa que cuando yo digo lo de venga vamos a cagar que me está sudando el culo muchísimo ah esto lo vi que tienes que dejar de decirlo hay gente muy ofendida en discord pero creo que se piensan que estoy diciendo que me estoy cagando o que me voy a tirar un peo bueno pero muchas veces acaban los programas diciendo que me tengo que ir a cagar que me meo que me suda el culo entonces han pedido amablemente pero esto está claro y de hecho tenía una sugerencia yo que es crear en no te va a gustar pero crear en el discord un canal que sea como el buzón de sugerencias ¿sabes? todo el discord ¿no? no pero como que se hagan peticiones con que sean entendibles y que sean desde el respeto siempre y tal por ejemplo hay mucha gente que nos dice que no hagamos lo de habla di algo di una frase di algo un poco más larga hola buenas tardes ¿cómo estás? que me va a decir que no digas gracias eso es eso molesta mucho y la gente que escucha esto como podcast no sé es un corte ahí raro y tal y cual y lo hacemos mucho y deberíamos intentarnos hacerlo yo había pensado que por ejemplo en el otro el de la moto podríamos hacer el minuto del suscriptor como el como tu amigo el ¿cómo se llama? el del el Maldini el Maldini y al acabar el programa decir oye gracias a todas esas personas que han suscrito y leer unos cuantos por ejemplo al final como agradecer y el que no se quiera quedar que se vaya y eso pero el buzón de sugerencia me parecía bien yo no lo haría ¿ves? yo sabía que a ti no te es que es claro o sea creer que es buena idea es claramente no haber pensado lo que va a pasar en ese canal claramente vaya es decir que no es que no es la que no es la la biblia quiere decir simplemente no sé precisamente o sea quiero decir a mí mira te diré a mí mi idea es exactamente igual ¿vale? pero yo solamente quiero que seas consciente tú eres probablemente el que más se ofende y más se cabrea cuando ve críticas y cosas en el discord pero es que de largo y la mayoría de veces no son ni falta ni nada son gente diciendo creo que hacéis esto mal o no sé qué tú te enfadas bastante yo suelo pasar más a mí bueno el tema es ese que pasáis demasiado tú y Pep que no leéis nunca el discord no 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 que yo paso quiere decir que no me afectan de dormir a ti te afectan bastante si abres un canal de eso en concreto es un canal donde vas a entrar a ver como te dicen no me gusta tu trabajo no me gusta lo que estás diciendo creo que lo estás haciendo mal o sea quieres abrirlo ábrelo yo estoy seguro que no puede salir nada bueno porque los friends afortunadamente tienen millones de canales y ya lo hacen para decirnos cosas ¿sabes lo que te quiero decir? o sea en todos los hilos del discord la gente nos dice oye no hagáis esto o esto no me gusta será para eso quiero decir hay un canal que se llama las cosas del twitch que es un poco cosas de estas ¿no? tienes razón tienes razón quiero decir yo no quiero dejar a la gente sin la posibilidad de opinar y decirnos no nos gusta pero creo que tienen infinidad de canales donde ya lo hacen si quieres ver sobre todo crítica entra en los comentarios de youtube yo hace años que no entro ahí claro pero yo a youtube no me meto vaya eso es cosa de neoying que se pelee con la gente vaya escúchame un mensaje muy bonito que dice el turrico dice vengo a comunicar que no he aprobado x examen mejor aún empecé a trabajar de lo mío desarrollo y mantenimiento web cuando llegue el primer sueldo reanudo la sub gracias por los cientos de horas que me acompañáis estudiando corriendo con el café etcétera muchas gracias a sus ricos pero mira el mayabrea dice pero que idea tiene de los de los frame points que no es ninguna idea rara pero quiere decir pensad que sois 4.000 personas 4.000 personas cada uno tiene una opinión de su padre y su madre y uno pone para mí me gusta caga no sé qué para mí no para mí me gusta cuando hice tal para mí no a mí no me gusta cuando tal para mí no sé qué quiere decir no pasa nada pero simplemente a mí lo que me flipa es la gente que piensa que toda opinión es válida ¿sabes? quiere decir gente que como ayer decía yo es que a mí solo me gusta Pep entonces todo lo que hacen el Puy y el Pep no lo veo ¿sabes? bueno y esto no lo puede no te ha parecido que a lo mejor ese comentario te lo puedes guardar para ti quiere decir que decirlo pues tú imagínate Javier pone un canal para eso pero quiere decir decirlo en un canal en un medio en el que te van a leer esas personas no es como un poco pero que internet que ganan ¿no? quiere decir que ganan todo es así pero que por eso por eso o sea yo mi último mensaje en Twitter la última vez que escribí en Twitter hace meses y ya no había lo que había escrito más le dije a uno tú eres subnormal anda mira mi último mensaje fue yo quiero que este sea mi último mensaje tú eres subnormal y fue un tuit que nos ponía algo así nos ponía uno un vinagre el otro no sé qué el otro no sé cuánto el único que da no sé qué y yo le respondí tú eres subnormal y yo pensé que esa persona o me iba a denunciar o se iba a calentar y esa misma persona cuando vio mi mensaje dijo hostia es verdad y borró el suyo borró el suyo a mí me gustaban los que te pedían a ti oye ¿cuándo vais a echar al puy? hay gente que decía es que no veis que el puy a ver cuando se da cuenta ni lo echan pero que la empresa es suya pero que no se entera pero por eso te digo que no pasa nada los friends tienen mil canales donde decirnos cosas y nos lo dicen todos los días quiero decir todos los días le hemos mensajes no pasa nada si es normal yo entiendo perfectamente que hay cuatro mil personas apuntadas y cuatro mil personas pues a uno le gusta no sé qué o uno le raya cuando hace tal broma a otro le hace gracia a otro no sé qué pero quiero decir al final uno hace lo que cree y dice bueno pues si lleva tres años funcionando en general a la mayoría le está gustando evidentemente habrá quien cambiaría una cosa quien haría otra cosa a quien no le hace gracia que hablemos así o hagamos tal cosa pero de media lleva tres años y medio dándome la razón los números y que la gente está aquí y está a gusto y nadie está mal ya está hombre ya está no pasa nada yo odio la gorra ya Drusor pero yo también pero tú te crees que yo podría estar así ahora mismo ya Drusor o sea en serio que prefiere es que es un mal menor ¿sabes? deberías ponerle ¿sabes? en la ventana que tiene la gorra Puy ¿sabes? en la ventanita esa de donde se ajusta ponle pelo ahí ponle como un flequillo ahí ¿sabes? así puedo hacerlo vaya entonces te la pones y ahí se vea un poco de pelo mira esto ¿qué hago? me mato oye escúchame escúchame que nos vamos va venga va pongo la cartela Puy vete de aquí vete a descansar a montar muebles lo que sea yo voy a hacer la transición a la PC Masterframe que vamos a jugar un ratito a Wizard Wizard Camp mira y no pero yo decía que pusiste no tu pelo sino pelo ponle pelo pero otro no puedo para que bueno lo compras te lo pones para que te la puedas bajar y llegue más abajo el pelo ¿sabes? que diga ah pues no tiene tantas entradas ¿sabes lo que te digo? ah pero ahí ahí pero que ahora salga pelo no hombre pero aquí aquí no me parece mal aquí está bien hombre que salgan pelos pero de aquí ahí ahí aquí ya todo pero además pelo como de afroamericano ¿no? como muy rizado muy gencho afroamericano oye nos vamos gente que si no me van a echar de casa al final que venimos ahora voy al baño a hacer un pipi o lo que surja y ahora venimos cambio de escena a ver que pasa puy hasta luego te muteo y así nos quitamos el problema adiós adiós y así nos quitamos y así nos quitamos